Oksana Astancova, un cargo, cuatro cargos, dos cargos, un cargo, un cargo. Cielos, 2001-2006, como adulto, 2011-2014. ¿Niko? No corras. ¡Abre la puerta! ¡Oh, Cielos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La maldición! ¡Abre la maldita puerta! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Detente! ¡No voy a lastimarte! ¡Deja de gritar! ¡Éscúchate! ¡Voy a hacerte daño! ¡Me estoy lastimando! ¡Shh! ¡Escúchate! ¡Detente! ¡Yo solo quiero cenar contigo! ¡Escúchame! ¿Está bien? ¡De acuerdo! Realmente no tengo mucho que ofrecer. Comeré cualquier cosa. Gracias. Gracias. Pastel de carne. Gracias. Puedo hacerlo en el horno, pero en el microondas sería más rápido. En microondas está bien. Gracias. Gracias. Gracias.